La infantería de marina en el departamento de Arauca incrementó los operativos en el río Arauca debido a la prórroga del cierre de la frontera con Venezuela por el gobierno colombiano. Para los infantes es difícil tener el control de toda esta zona fronteriza. Seguimos con las mismas directrices, estar haciendo los controles de la frontera, estar haciendo los cierres, para eso hemos creado o seguimos haciendo esa reingeniería, porque tú sabes que los actores delictivos siempre están tratando de estar burlando, por así llamarlo, los controles. Entonces nosotros como fuerzas militares estamos haciendo la reingeniería necesaria para poder estarnos haciendo más efectivos esos controles. Por parte de la Armada de Colombia estamos trabajando con grupos de combate fluvial, que son conformados por tropas de tierra de la infantería marina, por unidades fluviales como son las unidades o las lanchas patrulleras de río, que tienen unas características técnicas y también tácticas, por así llamarlo, que nos permiten obtener informes de inteligencia, que nos ayudan a estar haciendo esos controles. El comandante de la infantería de marina en el departamento de Arauca, coronel Miguel Ángel Vides, manifestó que también cuentan con los elementos fluviales de combate. De igual manera pues están nuestros elementos de combate fluvial liviano, como todos lo saben lamentablemente pues el fenómeno del río Arauca este año ha sido bastante atendido a descender de una forma pues que nadie se lo esperaba, pero de todas maneras nuestros elementos gracias a Dios todavía están podiendo navegar en ciertos sectores. El alto oficial aseguró que es difícil controlar el ingreso de migrantes a territorio colombiano, las personas de nacionalidad venezolana evaden los puestos de control. Es una frontera que es bastante porosa, son 302 kilómetros de río. Los controles que nosotros hacemos y tenemos que estar moviéndonos constantemente porque estamos haciendo un taponamiento o un cerramiento en este sector, de una vez ellos quieren intentar ingresar por otro sector. Entonces es por eso que nuestro movimiento debe ser muy continuo, no nos podemos aferrar en el terreno, porque como te digo, todo este andamiaje criminal, por así llamarlo, que son los encargados de estar haciendo esos pasos, están en continua inteligencia delictiva para ver dónde nuestras unidades están y así poder hacer los pasos por donde en ese momento las unidades no están. Los infantes de Marina también realizan patrullaje en el río Arauca entre el sector de Los Pechos y el corregimiento El Caracol. Nosotros estamos haciendo esas presencias, estamos ingresando lo que es desde el costado de Los Pechos, conocido como Los Pechos, hacia el sector de Caracol y Puerto Colombia. Aprovechando este punto, ya que lamentablemente el río internacional, más que todo su margen de agua se va por el Huarico, dejándonos solamente un brazo que es llamado brazo seco, es que la Armada de Colombia ha estado con la gobernación de Arauca promoviendo y apoyando ese proyecto para la compra de una draga y estar haciendo dragados sobre todo el río Arauca y en especial también obviamente este sector donde nos garanticen la entrada de las unidades fluviales hasta Caracol y hasta Puerto Colombia. Esa es una apuesta muy interesante que el señor gobernador tiene en mente. Ya se hicieron unos acercamientos a Cartagena, a Cotesmar, para verificar el tipo de draga necesario y así la Armada de Colombia con sus unidades estar pudiendo llegar a cada uno de esos lugares donde, como digo yo, la sedimentación del río muchas veces nos los está impidiendo. Los operativos en la zona de frontera se mantendrán por hombres de la Infantería Marina en esta región del país.